Este fin de semana conversaba con mi amigo del colegio, Alvarito Merino Reina Meneses. Y me decía, ten cuidado con lo de Chile, porque puede parecer que tú estás sugiriendo que hagan esto en el Perú. No, Alvarito, y con el cariño que te tengo y el cariño que es recíproco, lo que está pasando en Chile va a terminar pasando en el Perú si no ponemos un paliativo. Estas imágenes son del día de hoy en Viña del Mar. Han quemado carros, han destrozado el Hotel O'Higgins, donde normalmente se hospedaba Rafael, Julio Iglesias, Luis Miguel. En la Quinta Vergara se hace el Festival de Viña del Mar. Hoy día cantaba Ricky Martin, asustadísimo, dijo que estaba de acuerdo con la protesta. Mañana Mon Lafer, que ya está feliz porque es abortera y de las chalinas verdes y tal. Pero lo que está pasando en Chile es la preparación por los disturbios que se vienen a partir del próximo mes. Eso de vamos a portarnos mal, es una cancioncita con un estribillo de calle 13, pero en Chile ya han muerto personas. El día de hoy no murieron, pero muy probablemente termine pasando algo horroroso a partir del primero. Y en Chile, por si acaso, hay empleo pleno, no hay alfabetismo, no hay el racismo que hay acá en el Perú, no hay la segregación, los colegios tienen agua, desagüe, luz, teléfono, internet. Chile es casi primer mundo. Y ahora los comunistas han buscado cómo agudizar las contradicciones y emprender la lucha de clases y han querido quemar estatuas de sus héroes, y han quemado iglesias, y han hecho lo que se les ha dado la gana. El día que se junte Antauro con los lentejeros del MRTA, con Movadef, y se den cuenta que Vizcarra los ha engañado con la anticorrupción, van a ver lo que va a pasar en el Perú. Guerra avisada, sí mata gente. ¡Gracias!